Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo motor y bueno, ahora les voy a hablar del McLaren 720S SPA 68 y como dice el título de este artículo recuerdo de MSO al lugar donde todo empezó bueno, como sabemos McLaren, la división de Bruselas de McLaren ha encargado tres 720S muy especiales al departamento más exclusivo de la marca de walking para celebrar los 50 años de la primera victoria de Bruce McLaren con su propio equipo en el Gran Premio de Bélgica de 1968 celebrado en la mítica pista de SPA Francorchans y bueno, ahora vamos a hablar de este modelo bueno, la historia McLaren da para unos cuantos capítulos pero si hay que empezar por un lugar, el Gran Premio de Fórmula 1 de Bélgica de 1968 debería estar como el elegido bueno, una carrera en la que precisamente 50 años, en la que hace 50 años precisamente el equipo McLaren de Fórmula 1 ganó por primera vez y con Bruce McLaren a lo mando de su primer auto prototipo y bueno, medio siglo después de esta medio siglo después de esto que lo empezó todo sirve de referencia para una nueva versión muy especial obra de la división McLaren Special Operation que rinde homenaje a SPA con tres unidades del modelo 720S con el icónico naranja papaya de los autos del piloto neozelandés y algunos detalles que hacen referencia a la histórica pista belga y bueno es por eso que en realidad la pintura que cubre la carrocería de esta edición especial nace con la colaboración de la división McLaren-Bruselas que ahora lleva el nombre de Aniversario Orange de MCO pero en esencia es la misma que llevaba el McLaren M7A del año 1968 cuando consiguió la primera en muchas victorias para el famoso equipo Fórmula 1 y también es una marca automotriz fabricante de autos deportivos y bueno esta carrocería solamente esconde un detalle en su pintura que no es otro que un dibujo emplateado de la pista de Spa-Francorchamps cuando por esa época contaba con aún 14 kilómetros de longitud y bueno un detalle que también se encuentra bordado en el reposacabezas de los asientos que están tapizados en Alcántara bueno al abrir la puerta la cubierta interior de fibra de carbono nos deja ver una frase naranja una frase naranja que dice la primera victoria McLaren F1 Gran Premio Bélgica 9 de junio 1968 Bruce McLaren hasta la misma llave tiene una inscripción que recuerda a esa especial carrera y por supuesto tampoco falta una placa especial con su número de serie y bueno a todo esto está acompañado de unas llantas de construcción ligera en color negro sanitado que destaca junto al techo también en color negro respecto al resto del auto en un naranja bien intenso una combinación que también se ve en el interior con una tapicería en color negro con costuras en el naranja McLaren que van acompañados de una buena poción en fibra de carbono y bueno esta pequeña serie del McLaren 720S Spa 68 está íntegramente disponible en McLaren Bruselas eso sí si piensan si alguien piensa en hacerse con uno de estos ejemplares van a tener que apurarse porque dos de las tres unidades ya tienen dueño y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chau 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 ¡Gracias!